En Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos trae la segunda entrega de la vida del expresidente Joaquín Balaguer. Adelante Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. En esta segunda entrega hablaremos del periodo luego del ajusticiamiento del tirano en 1961 y a pesar de haber sido durante mucho tiempo su colaborador más cercano, Balaguer tomó medidas para liberar al país del régimen con la concesión de algunas libertades civiles y suavizando la estricta censura a la que Trujillo tenía sometida la prensa. La OEA se mostró satisfecha y levantó las sanciones económicas impuestas a la República Dominicana. Esta es la historia. Las reformas provisionales de Balaguer fueron rechazadas por gran parte de la sociedad, ya que era presionado por la derecha, por los militares, por la izquierda, por la oposición, era abucheado en las calles por la ciudadanía y llamado, entre otras cosas, muñequito de papel. Debido a la presión ejercida por la Unión Cívica Nacional, se creó el Consejo de Estado después de la muerte de Trujillo. Balaguer solo retuvo el liderazgo de dicho consejo hasta el 16 de enero de 1962. Un golpe de Estado militar dirigido por el jefe de la Fuerza Aérea, Pedro Rodríguez Echavarría, lo obligó a asilarse en la nunciatura y luego salió al exilio a Nueva York y Puerto Rico. El gobierno provisional encabezado por el abogado doctor Héctor García Godoy, anunció elecciones generales para 1966. Balaguer aprovechó la oportunidad y con la enfermedad de su madre como excusa, se le permitió un salvoconducto por 72 horas, pero jamás volvió a salir del país. Formó el Partido Reformista y se centró en una lucha política contra Bosch. En la campaña utilizó la táctica, presentándose como un candidato moderado y conservador. Juan Bosch participa con el PRD en las elecciones de 1966, pero resulta vencido ampliamente ante el Partido Reformista encabezado por Joaquín Balaguer. En la dirección personalista del Estado, Balaguer asumió como objetivo de su gobierno el obtener la disciplina laboral y política. Al ascender a la presidencia, impuso un programa de austeridad salarial y reprimió violentamente a la clase obrera organizada y a la oposición política. A partir de 1966, Balaguer fue resignificando y sintetizando los temas de ordenamiento, pacificación y progreso social que se habían trastocado al caer la dictadura de Trujillo. Para Balaguer, la democracia era un objetivo que pertenecía quizás al futuro lejano, pero no al presente. Su visión sobre el tema la había plasmado en su ensayo el principio de la alternabilidad en la historia dominicana de 1952 al decir La democracia, aún en los países latinoamericanos que se precian neciamente de poseer un buen régimen de gobierno, no es más que una palabra vacía que se traslada con frecuencia al papel, pero que no existe en hecho porque no puede haber justicia ni libertad en pueblos donde los hombres viven todavía como en plena edad media. En nuestra próxima entrega hablaremos de los 12 años y el final de su carrera política. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráfica, en Instagram como Isdongra y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches. Gracias Juan Carlos y aunque las autoridades sanitarias y agrícolas insisten que a pesar del brote de la peste porcina africana que ha provocado la muerte masiva de cerdos en Sánchez Ramírez y Montecristi, la carne se puede ingerir. La confirmación de que República Dominicana es el único país americano afectado por la enfermedad provoca temor entre consumidores quienes comienzan a sustituir la carne del animal, mientras que carniceros de los mercados de la capital aseguran que sus ventas se mantienen ya que se suplen de otras provincias donde hasta el momento no está la fiebre. Por ejemplo, yo estoy comprando pollo, voy a comprar carne de res y posiblemente otra carne, pero pollo no, cerdo no. Nosotros prácticamente le abrimos los ojos porque eso siempre pasa todos los años, cuando no es la gripe del pollo. Las autoridades agropecuarias aseguraron que esta enfermedad de los cerdos de origen africano no se transmite a los humanos. Desde hace más de dos años se desperdicia agua potable en el residencial Sabica, esto en Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Los residentes dicen que la situación se debe a una fuga del líquido. Este es un video que nos llega a través de nuestro número de WhatsApp como una denuncia y miren las imágenes. Nos reportan además un pateo sin distanciamiento ni uso de mascarillas en el municipio de Rancho Arriba, en San José de Ocoa. Los anunciantes dicen que cierran la calle impidiendo el paso hacia la comunidad del proyecto de Vanilejos. Usted también puede mandar fotografías y videos al número de WhatsApp, el 809-535-8383. Inmediatamente lo hace, se convierte usted en un casa noticias. Al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas, el canciller Roberto Álvarez resaltó los esfuerzos del gobierno para eliminar este flagelo en el país mediante la adopción de medidas que disminuyen los riesgos de población vulnerable para caer en las redes criminales. El jefe de la diplomacia expresó que con respecto al proyecto de modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, trabaja con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito y el Departamento de Estados de Estados Unidos para actualizarla y dotar al país de herramientas legales más apropiadas y modernas. Y si usted desea ver todas estas informaciones de manera ampliada, acceda a nuestro portal noticioso, el más completo es noticias.syn.com. Y aquí está la pregunta de Twitter de esta noche. El talento combinado con la disciplina y el compromiso caracterizaron a Johnny Ventura. Justamente, ¿qué opina usted sobre el pedido que hace el Senado al gobierno de que lo declare como padre del merengue moderno? Haga su comentario con nuestro hashtag OpinesiN. En breve, hablamos sobre las enfermedades que puede causar el sobrepeso. En tu salud los detalles.